Si lo voy a decirte yo tú, si lo voy a decirte yo tú, en lo que es una tarde que pasa a darle paso a una nueva noche acá en Silo de Ciri, en Cuay, con esta hermosa panorámica de la tarde que se va yendo para darle paso a una nueva noche. Hoy, 9 de septiembre de 2023, desde el Museo Popular de Silo de la tarde se va yendo lentamente, la luz artificial va acopando la luz natural que va dejando pues el día de hoy, sábado 9 de septiembre, a una semana de lo que será el Día del Amor y la Amistad. Bueno, continuamos pues mostrándoles a ustedes lo que es una montaña mágica como si lo ve y lo que es este barrio, esta Comuna 20 de Santiago de Cali, acá en el sur occidente del Colombia, contándoles cómo la tarde va concluyendo. Todavía hay bastante luz natural, todavía hay bastante luz del día, pero ya ustedes pueden observar que en las calles, los caminos, los callejones, la luz artificial comienza a acopar esos espacios, lo que significa que la noche ya está llegando. La estrella de Silo de no va a iluminar a las 6 y media como de costumbre, porque el timer pues se enloqueció, el timer tiene problemas con su batería, aunque ya Oscar Medina hizo la gestión y consiguió un timer nuevo que se ha instalado el próximo martes. De lo contrario pues, tenemos que decir que la estrella de Silo de iluminará hoy a las 8 y 38 en minutos de la noche, como en los últimos 20 días desde que el timer se descontroló. Es la segunda vez que se descontrola, pero el martes ya se va a solucionar ese problema. El colectivo de la estrella ya compró el cable, Oscar Medina gestionó el timer y unos tubos de plástico para conducir la caja del timer de la parte superior de la estrella, de la misma armazón, ponerla dentro del tanque de acueducto que hoy es un observatorio de observación de la luna, las estrellas, un observatorio y obviamente también hay otras actividades culturales y artísticas en ese tanque. Ahí va a estar pues, el timer instalado para que se pueda manipular fácilmente y no tenga que ser expertos en altura para arreglar estos aparatos. Silo de Silencuay.